Espero que estén muy bien, porque, bueno, hoy realmente vamos a estar detrás de camaradas del primer capítulo de la guanilea. Realmente esto fue como de lo hago, no lo hago, porque era como de, o sea, yo siempre, siempre he visto que tips de hoy, este, ¿cómo se hacen las novelas de muñecas? Y era como de, no más ver una novela, pero es que a veces unos dicen, hay dificultad en esto, y sí, mucha dificultad. Porque, bueno, primero, estoy como, a veces me desespero, por ejemplo, lo que pasa primero en las muñecas, es que, por ejemplo, están sentaditas, ¿no? Bueno, realmente, con esta cosa, se atoran sus pies cuando las quiero sacar de esta cosa, es un columpio, y se atoran a veces los pies, y era como de, a ver, otra vez de nuevo, y era como de, otra vez, y si no era esa cosa, pasaba otra. Y, bueno, les tengo algo que decir, esta es una tablet, a ver, déjenmela, que se les enseñe bien, una tablet con la que estaremos jugando a la buena y la mala, que obviamente no se va a utilizar mucho, no más para como de llamadas o algo así, porque yo no tengo celulares, si era como de, cuando eran llamadas, llamadas, era como de, era como así como normal, ¿eh? Entonces era como, gracias a Dios, no tuve tanta dificultad en eso, porque en eso era como, chin, bueno, ahorita le seguimos, ¿eh? Bueno, y así llegamos, entonces era como de, ay, 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 Entonces estoy ahorita como de ¿Voy a hacer el segundo capítulo de la buena y la mala? No lo sé Pero espero que sí sea pronto Porque yo siento que lo voy a hacer más al ratito Más al ratito Porque ya no sé Pienso en cómo va a ser esto O sea, sí pensé Y todavía estoy como de Acuérdate en cómo terminó la buena y la mala Porque espero les haya gustado ese primer capítulo Y si no lo han visto Y apenas están viendo este video Entonces pues vayan a correr a verlo Porque aquí está abajo Pues donde Es así De mi canal Entonces pueden ir Pueden ir Y ya ir a ver La novela está muy bonita Muy bonita la verdad Es que yo no sé en qué experimenté en eso Porque era como de Yo realmente esa novela La escribí Era como de La buena O sea La mala se hace buena ¿No? Y entonces las hermanas quedan dos buenas Porque bueno Angelina y Anayeli Son dos Dos personas Este Anayeli De esta casa Tashi Ven Saludos a los amigos Bueno Pues si lo ven Más de cerca Allí está el Tashi Y bueno Les mando un saludote Un beso a todos mis Seguidores Mis suscriptores Ya somos cinco Pero poco a poquito Voy a ir subiendo Y yo espero que así sea Que espero que a todos A todos les gusten mis videos Yo sé Que unos a veces se aburren Con puros videos de likey Pero qué le hacemos Yo ya no estoy subiendo de videos Porque como ustedes ya saben Yo ya tengo internet Y es lo que me emocionó Porque yo de Ok Diosito Yo te voy a mandar una veladora Porque me hagas regresado El internet Porque yo sé Que de aquí para adelante No me va a tener que faltar El internet Y era como Santo Cristo Entonces yo Ahorita ya me aburrí Con el internet Porque ya era de Ahorita voy a grabar